Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar y configurar un botón para encender y apagar la linterna de tu celular Xiaomi 13 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular Iremos hacia abajo hasta la opción de ajustes adicionales Iremos hacia abajo ahora hasta la opción de accesos directos por gestos Vale recordar que bueno aquí tenemos la opción activar la linterna vale Mi celular está en español España y si lo busco aquí activar vale Activar la linterna Bueno pongo activar la y aquí lo tenemos activar la linterna vale Le damos un clic y nos trae directamente las opciones donde teníamos que ir Recordando que lo he buscado en español España Si tu celular está en español de otro país lo tendrías que cambiar tu celular a español España también vale Entonces aquí estamos activar la linterna Activamos esta opción y listo chicos Ahora para encender y apagar la linterna sería simplemente dándole doble clic al botón de apagado del celular Como os podéis fijar se enciende la linterna doble clic se apaga la linterna Doble clic se enciende y doble clic al botón de apagado y se apaga la linterna vale Y nada chicos este fue el video tutorial de hoy Si te ayudé no olvides poner un me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos Chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Suscríbete al canal!